Empezamos a la conferencia de prensa de Eduardo Mínguez, previo a lo que sea el partido de pilates por Copas o donde están en Ecuador. Eduardo, van a jugar con un rival que viene de Copa Libertadores, que no hizo una buena fase de grupos, pero no deja de ser un rival complejo porque viene a competencia que quizás es un poco más importante que su americana. En ese contexto te pregunto, si parte de los jugadores que van a ver los jugadores con Racing que pueden estar en el arranque, y otro tema es, ¿cuánto puede influir con este desgaste, con el viaje de 10 horas, como decías vos hace un rato, el hecho de jugar en una ciudad con 100% humedad y una temperatura de 30 grados? Sí, pero buenas noches. Influir el aspecto climático influye, porque a mí me ha tocado a no jugar. Bueno, ¿cuál es la barraquilla? A mí me hace mucho calor, pero es una humedad. Entonces, es entender el partido que tenemos que hacer. Tenemos que ser inteligentes en ese aspecto. Y sabemos que sí va a influir, no nos estamos acostumbrados nosotros a ese clima, pero, y sabemos que a qué equipo enfrentamos, o a qué institución. Claro que va a ser difícil, claro que, digamos, de no hacer una buena copa libertadores, y de, así todo, de clasificarse en el último minuto prácticamente. Bueno, y en un semestre que fue difícil al privado. Cambio de entrenador, ¿no? Tienen al entrenador interino, al ex jugador. Y que ellos ya terminaron su torneo, que tuvieron cinco días libres, y que hace poquito, ya, ya, así, de la semana pasada están pensando en este partido, cuando nosotros pensamos en cualquier partido, y que, verdaderamente, yo no vi nada del rival. Recién, Mariana, no vamos a poder, a poner a ver. Yo, de todos los analistas, de todos los que trabajan ahí, sí. Pero, y veremos, como el día lunes, después del viaje, después, cuando iremos a entrenar allá, a ver cómo están, cómo nos sentimos, y a partir de cómo está el grupo, definir los 11 que queremos en busca del triunfo. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Después de recencias, nos profundizarás en detalle y puertas hacia adentro en el análisis del rival, pero te quería preguntar más por una cuestión logística. Decías, hay que esperar por la situación, para conocer la gravedad de la situación de Núñez, de Romero. ¿Evaluás llevar una plantilla numerosa por el plantel que pudiera tener algún tipo de contratiempo en el viaje, espera de lo que determinen los estudios médicos, conseguirá sumar algún jugonista a este viaje? Que seguramente dos, dos por el mayo, seguramente a uno de los chicos que no es habitual que estén concentrando y en más allá, de nuevo, porque no sabemos cómo, cómo nos vamos a encontrar con salir, con salgado, que habitualmente son titulares. seguramente algunos más llevaremos para ver precaución y para que estén con el grupo, que el grupo esté lo más completo posible, porque vamos a necesitarle todos y no sabemos cuándo. ahorita jugaba un día con el otro día el de tu papá, con Racing y nada, tenemos que estar preparados, porque de un momento a otro queremos que la oportunidad que tiene que tener o la forma en que queremos encargar el partido y encaja en lo que buscamos y que se están preparados. Eduardo, ¿cómo estás acá? ¿qué da la sensación de este lado por lo que veníamos hablando hace un rato de que falta para el libro de pases pero que te falta a vos algunas herramientas más en ofensiva? Sé que es difícil hablar de puestos pero es así eso que está hablando con los dirigentes. Sabemos que la búsqueda pero no, vamos a hablar de un montón de situaciones y lo que nosotros tenemos en claro es que podemos traer un jugador si se va a entrar uno. Si no, ya han invertido, el club ha invertido. Entonces, veremos. estamos viendo posibilidades por sí. ¿Señor a nadie? No sé si podrá mirar que eso ver a la diligencia cómo la podrá resolver o qué situaciones se puedan encontrar para poder incorporar corporadores al equipo. Pero tampoco me voy a saber de ahí. Nosotros buscamos, estamos pendientes de los puestos claro que en ofensiva los buscamos por si la diligencia encuentra la manera de seguir reinvirtiendo en el equipo principal, tener a la característica de los puestos que buscamos y no tanto la norma sino darle tres o cuatro opciones o dos o tres va por este lado y bueno, pero bueno, vamos a esperar a que finalice esto, no nos apresionamos, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a buscar en el porqué y obviamente la diligencia del club cuidar de ver el dinero que entra y que sale constantemente. Edurto, buenas noches, aquí Marcelo Valeras para el R770 de la Constituario. Se viene un partido de copa que por ahí es una buena oportunidad que va a tener estudiantes como para salir a jugar y que no se metan atrás como están haciendo los últimos encuentros. Cada vez que ustedes quieren que ser protagonistas les cuesta poder entrar un poco de lo que hablábamos recién. De tener la posibilidad que ustedes puedan de emplear el juego sin tener un equipo que se te meta atrás y no que te salga de igual a igual. Creemos que Barcelona derrotar va a ir en búsqueda de conseguir la victoria. Obviamente hay que tener los recaudos necesarios pero obviamente creemos que vamos a encontrar espacios como para poder explotar nuestras virtudes. Va a depender de la lucidez con que nos despertemos ese día, con que le encanamos. y a partir de ahí es hacernos fuertes como generalmente se hace el equipo. Y obviamente es encontrar lo más simple si hay gol poner de cara a nuestra gente de ofensiva para doler a la privada y para ver si podemos encontrar la solidez ofensiva en paciencia y la solidez ofensiva en efectividad. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches acá para Radio Destino. Recuerdo en una de las primeras conferencias que decías que uno de los primeros objetivos de estudiantes era que no le gustaba verse ahí abajo y querían posicionarse en los primeros puestos. Lo lograron muy rápidamente me parece y la realidad del equipo con las mismas herramientas los mismos jugadores estaban. ¿Sentís que después de estar jugando un poco en contra ese éxito tan rápido que se consiguió y ahora por eso no pueden encontrar los resultados que en estas últimas fechas? Sí. No, bienvenido a ver una nota muy rápida y a ver nos posicionado más arriba rápidamente. Lo que sí entiende y lo que sí nos estamos encontrando ahora es la influencia en los rivales como como nos plantean los partidos. Tiene que depender de nosotros con los mismos jugadores con las características que tenemos de equipo resolverlo de la misma manera. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quería hacer dos consultas en una porque van a entrar a Barcelona y después puede estar el horizonte Boyás. Va a ser en poco tiempo si avanzan obviamente estamos hablando contrafáctico quizás pero poco tiempo de descanso no hay pre-temporada no hay vacaciones hay una sedilla muy intensa que ya viene desde el Político Petrolero te quería consultar una opinión en torno al calendario que habrás de salir una cosa después está también el partido de Copa Argentina ¿cómo ves esta calendarización si se quiere del fútbol? lo digamos gracias me llamaba partido para la confederación es más dinero de centavo hay que jugar tenemos que jugar ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? no, no venía todo de la mano desde que no va a haber tiempo de descanso digo está todo esperado descansar de la mejor manera cada vez no sé si va a parar que se vaya a dar más cambios van a ser los que hicieron el Mundial del Club van a ser otro Mundial de no sé cuánto de los ganadores hay que jugar hay que jugar ¿pero estás de acuerdo? ¿por qué es eso? sí poco tiempo de ver y ahora tres días en tres días el Mundial del Club no es lógico entonces bueno pero hay que jugar y nosotros tenemos que presentar y dar lo mejor de nosotros última pregunta Eduardo Eduardo para el Nunes Iván Eduardo para Rock and Wall estudiantes es tetracampeón de América y campeón del mundo a nivel clubes sentí que es un partido con casi nada de trabajo para que el equipo saque a reducir la rebeldía a su corazón y por qué no la mística coopera en la institución y bueno para cerrar el mensaje para la lincha porque acá el partido casi no hay trabajo para vosotros en cuanto a la planificación lo digo perdón vamos a descansar y mañana por más que vengamos arrojamos pero obviamente en estos escenarios como el estadio de Barcelona un gran estadio uno del más grande de su país motiva la copa ya se define y claro necesitamos la mística coopera del equipo de la institución que tenemos que estar a la altura y no porque vamos y decimos no, tenemos la mística no, hay que trabajar en el partido no es un partido duro un partido fuerte un partido muy disputado que queremos lo podemos sacar bien adelante llevar a depender de nosotros de nuestra lucidez de nuestra rebeldía y no solamente eso sino de la valentía que vamos a jugar a suelo de Ecuador entonces claro que vamos a necesitarle esa mística pero todos los días que se construyen no porque el estudiante de Bajoal no, ya tiene la mística hay que mostrarla día a día para después que se florezca el día del partido y claro tenemos mucha ganas mucha motivación de estar en esta en esta serie y vamos a ir a ganar eso es lo que buscamos bastante bien eso vamos a ganar o vamos a ir en búsqueda de la victoria uno nunca sabe el resultado de la última pero la búsqueda es la rebeldía y la valentía con el equipo con el equipo se va a ir a la alternativa a suelo de Ecuador gracias